bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos como ya les había comentado en agradecimiento a todos ustedes con motivo de año nuevo hoy miércoles 2 de enero del 2019 regalaré dos tarjetas de google play de 200 pesos por lo que habrá dos ganadores no sin antes recordarles del sorteo que tendremos más adelante el sábado 8 de enero del 2019 regalaré tres tarjetas de 200 pesos por lo que habrá tres ganadores lo único que tienes que hacer es estar suscrito activar la campanita y darle clic para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos escribir un comentario en este y en todos mis vídeos de que deseas participar y si quieres puntos extras compártelos e invita a más amigos a que se suscriban primero sacaremos un vídeo ganador de 321 vídeos que tengo hasta el día de hoy el cual corresponde al vídeo número 93 10 útiles escolares que no creerás que existen primera parte y la persona ganadora es alexis sendara el segundo vídeo ganador corresponde al número 311 100 tipos de personas captadas en supermercados décima parte y la persona ganadora es pamela y te 268 muchas felicidades en breve me contactaré con ustedes para enviárselas les recuerdo que si no ganaron en esta ocasión seguirán participando en el sorteo antes mencionado no me queda más que desearles un extraordinario 2019 lleno de éxitos y agradecerles por todo ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima